¿Cuánto tiempo lo abandoné? ¿Y lo hicieron yo me dejé? ¿Aquí no tienes la mente? ¿Y te gusta de mi piel? Pero mi corazón lloró por tu amor ¡Hey! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y con cariño? ¡Adiós! ¡Artista basónico! ¡El Luchito! ¡Hey! 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 ¡Qué rico eso! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡El cariño que yo te di! ¿Luncan a ti de nosotros dan? ¿No quieres saber de mí? Y te duplas de tu actitud Adentro vas a ir Y lo que vas a hacer Los dos tiempos lo abandones Y los vicios también te quedes Cuando tienes a tener Y tú duplas de tu actitud Y ahora en mi corazón Yo la amo por tu amor Te lloro por ti Por que te amo a la gente ¿Eso? ¡Que rico! No me abandonan a la mujer ¡Sí! ¡Canta nada! ¡He querido aquí! ¡Ajá! ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Dónde está el auditorio? ¡Sí, sí! ¡Así no va! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No te vayas no me dejé! ¡No te vayas no me dejé! ¡Ajá! ¡No queremos que una mujer se la vaya batando! ¡No queremos! ¡Así es! ¡Cantito! ¡Sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.